Hola, buenos días. Soy Pablo Martínez. Estamos en Cape Town y os quería enseñar lo que es un Club de Padel en Sudáfrica. Estamos en el Club de Padel Africa Padel Waterfront en la ciudad de Cape Town donde tienen cuatro pistas de nuestro modelo Vision que están hechas de acero galvanizado bajo la certificación europea del metal con tornillos inoxidables a 4 con tirafondos customizadas con todos los colores que el cliente quiere césped mondo color terracota con la red personalizada y me pareció interesante que supierais cómo se organiza un Club de Padel en Sudáfrica y poder mostrarlo a todos para que veáis el crecimiento que está teniendo todo este deporte son las 3 de la tarde es una hora donde la gente está saliendo y a partir de dentro de una hora nos dicen los chicos que tienen todas las reservas de las cuatro pistas llenas entonces mi idea con Julián es enseñaros un poco cómo es el club y que veáis los detalles constructivos de cómo se han organizado aquí para desarrollar la práctica de nuestro deporte favorito ven conmigo yo lo enseño uno de los detalles que queríamos comentar yo y Julián son la ubicación de los dos clubes que África Padel ha puesto aquí en la ciudad de Cape Town están los dos cerca de dos hoteles que son los dos hoteles de referencia internacional cuando vienes a hacer turismo en la ciudad porque el cliente ha pensado que con el turismo internacional que ya empieza a reconocer el pádel para poder disfrutar de las pistas de pádel y así va a poder mezclarlo con los jugadores amateurs que están empezando a disfrutar el pádel a nivel local que por lo que estamos viendo empiezan a ser ya muchos